Escenario, el barrio cerca de la casa de... Eh, me caí todo en el cuadrado de mierda ese, boludo. Mi libro, Escape, ya es un éxito de ventas. No, basta, boludo. I'm still a carajo. Sí, hit a cuatro. Hit a favorito. No. No, 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 no. Atención a todas las unidades. Tenemos un sospechoso que se acaba de robar mi casa. Necesito apoyo lo más antes posible. Lo chocan. Oh. Un montón, violación sorpresa, a la mierda, es un montón violación sorpresa, violación sorpresa, si tiras encima de alguien, la canción de ahí ya está, ni me la sé, boludo. Estoy por ir a temir el pelo de rosa, ¿se acuerdan de este chabón boludo? LOL-er. Videos que tiene cura, y tiene un hijo por hacer broma, pegar un par de gripitos. Le seguimos a hacerle una broma al otro pequeño engendro del demonio. Se larga a llorar. Qué asco, boludo. Qué asco, boludo. Qué asco. Si no tengo el piso limpio o no tengo el piso limpio, te juro que ahí sí me van a ver enojado. Y hoy que está llorando y no me gusta que esté llorando porque me rompe y me culma la paciencia, loco. Pobre pig. Qué tal amigos? Soy Leo Venega. El juego del terreno de Chao del 8. Uh, no lo quiero jugar, boludo. Ahí me lo pasan. Screamers. Uh, tiene un montón de screamers. No, 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 no. Lo quiero jugar, boludo. El juego del terreno de Chao del8. ¿Qué es ese nombre? Es una mierda No, amigo, está en peruano Bilato Chávez APK ¿Por qué los juegos de terror más mierda siempre están en APK? Es un juego de terror psicológico brasileño Un Shiga Tanto pesa, amigo Ah, la mierda No, pero pará Esto tiene No, género, fútbol, deportes Fantasma es cara ¿Por qué fantasma es cara? Cualquiera Está en paloma No sé, boludo, no está, me la baja Pero a ver cómo es La concha de la lora Uy, es una, para, voy a poner un screamer No, amigo, Kiko ahí No, no, me muero No, no, no No, 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 es un montón No, no, es una banda No NO! Cualquiera Malísimo DIOS Huesos en el PICHI NO! Es una verga Encima es una embole Muchas gracias, Rod, mira este video A ver Como decía el tío Ben Un gran poder conlleva una gran responsabilidad Ah, me recuerdo esto, boludo Responsabilidad Mis huevos Ah, ellos tenían el GTA Online cierto, boludo No? Si, boludo, cuando el GTA Online 4 El GTA 4 Online funcionaba, boludo Aquí, Timmy, Timmy, oh GTA 4 Online, creo que no se llama así Ah, ah, ah Vale, Timmy, oh Encima lo jugaban re modiado, boludo Te voy a enseñar a ser Spiderman Claro Si? Vale, pues mira, lo que tienes que hacer es Subirte aquí Y confiar mucho En ti mismo Venga, pequeño Timmy, confía en mi Una, dos, y tres Ahí me ha reservado el de 95 likes, nada más No lo había visto nadie Y era del Rubius Tipo, estaba ahí Eh... Hola, mi putita favorita ¿Todo bien? ¿Querés un PT? Callate, amigo, callate Cerró un poco el orto Te lo voy a pedir, por favor Te quedé este video, boludo A ver No la cagues No la vayas a cagar No... Deja de estarla cagando siempre Ok Está bien ¿Cómo hacer él? Un chico de 17 años ¿Qué estás llorando, gros, boludo? Alto De tan solo 49 kilos de peso Sin amigos Sin apoyo y solo Ante una familia de pulis ¿Qué carajo, boludo? Un inodoro Y su ambición desmedida Pero posible Comienza a embutirse Un a un Bueno, no sé, tío Que los videos de ahora son un embole Sí Ahora sí No los veo, amigo No los miro 14 minutos, boludo Ahí está No sé, no los miro O sea, parece... Bueno, sí, pareciera que los vi, boludo Este ni lo vi Este ni lo vi 28 minutos, boludo Pero tendría que ver, no sé No sé por qué no los veo, boludo A mí me gustaba Había uno que era malísimo Que era Breckman No sé ¿Se acuerdan de este chabón? Es... es como... jeje Es re LOL, boludo Es... no, pero... Esto es una mierda, boludo ¿No lo conocen a esto? Rod, se oye un meo No, es... está lloviendo, boludo Tonto de mierda Ah, re caliente Cuatro videos que te convencerán Que lo paranormal existe Y... es unas sillas moviéndose Digo, es eso, amigo Es una mierda Es una mierda Lo que estás... ¡No! Espérate, espérate ¿Cómo? ¿Qué es eso, no? Jejeje Eso no es del video, amigo Hay pichonas de fondo Ah, y él me ando desde muy alto Jeje Y si en realidad eso es... no sé Espérate, espérate, no No, güey, espérate Pero, ¿cómo se guacha ese, güey? Jeje ¿Qué es eso? Un cerdo volando, boludo No sé Nooo Un drone Es un prop Es un re prop, boludo Mira como una persona, güey Como... guacha, güey No, ahora es una persona Nooo Mira, dice mira como una persona, güey Mira, ya subió otra vez esa verga Nooo No mames, güey, a ver Nooo Nooo Es un montón, eh Ojo Me está convenciendo de que existe lo paranormal, eh Ojo Tu mirada en lo que trata de tomar el niño Nooo 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 Se fue para adentro Nooo 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 ¿Cómo puede ser esto posible? Si algo hubiese jalado... Su montón. ¿Cómo puede ser esto posible? Claro, aquel hilo hacia el interior del ataúd. ¿Pueden acaso los ataúdes? Está el muerto y... Pero... ¿Qué es el hilo de las flores? Puede ser que ponele que... No sé, no, así es real. Si yo estaba... Pueden presentarse ante ti en los lugares... No, todavía vivo, boludo. Sin ir más lejos, una prueba aclarada de aquello. Ya sea en el siguiente registro. Observa. No, como acá por si se cae. No, no, hágale pues. Hágale pues. ¿Tendré necesitar la ayuda de la bomba? No, una hamaca que se mueve sola, boludo. Dime, mi amor. Ya con los pies está moviendo, mire, ¿no? Ah, es el viento, mi amor. Es el viento, mi amor. ¿Qué te dices? Pero que es el viento, mogólico. Bueno, y entonces ¿por qué los otros no se movieron? Si fuera el viento hubiera movido los tres... Ah, pero que mi amor, que eso es el viento. ¿Cómo se va a mover, mi amor? ¿Eres mogólico? Al buño que está montando. Ah, al buño que está muerto quizás. No, no, no. Pero mi amor, fiuuuu. Agarré una moto. Ah, boludo ese... Ah, pero mi amor, mira, mi amor, que no hay nada. Mi amor, que acá no hay un carajo. Eso fue el viento, weón. Agarré. Agarré. Un montón. ¿A ver qué no? Nada que ver, un montón. No, facito de caracol, muchas gracias por 18 meses, weón. Es la música del Payday, nada que ver. Normalmente no me gusta subir ese tipo de cosas Mentira, si te encantan subir pelotudeces Breakman Ahí tenés boludo, te tiré beef Uh, no, esta imagen Eh Facito, muchas gracias boludo Hola Su, te habla Gladys La bomba tucumana Cagaba en el micrófono Telefón En búsqueda de fenómenos paranormales Uh, a ver En eso estaba el joven que ahora ves en pantalla ¿Qué estaba haciendo? Conto a un amigo, grababa los baños un antiguo recinto psiquiátrico La, no, ¿cómo estaba bañando los baños? Grabando mujeres En el lugar donde vecinos Ah, no, claro, abandonado Asegurado que había escuchado gritos Y visto extrañar Amigo, los baños en Japón son un No, tipo Un agujero en el piso, ¿qué haces? O sea, no entiendo Tenés que estar, pero Así, boludo Así tenés que estar, boludo Es una mierda Agachado, boludo Igual Dicen que es mejor Porque Lucas el gafa Muchas gracias Hola Olita Rod, ¿me insultas? Me No Gracias amigo Brosimits Se caga mejor, ¿es verdad? Es verdad igual Se caga mejor, boludo Porque Porque cuando estás sentado En el inodoro Es como que está todo el ¿Cómo se llama esto? En el registro Por donde sale el sorete Tipo todo es el coso Esos intestinos Todos así apretados En cambio Cuando estás en forma de perro Es como que sale todo para abajo El colon O sea Así De pequeños sonidos No había visto Nada más allá De lo extraño Momento en el cual La cámara registra Gracias Lucas el gay facha Por los cemits Te mando un beso Lolicón Gracias por el viewer Cierro Sabes mucho de caca Vi una imagen Ilustradora Esas ilustraciones De gente cagado Gente cagando No No Es increíble Amigo Es un fantasma No Pero lo que ellos describían Era atroz Rostros pálidos De expresiones perturbadoras Aparecían en rincones y sombras No Pero mi amor No Aguante Brekman Boludo Para mi es el mejor canal Es el único canal De cosas de terror Que viro Boludo Creí que no lo viro nunca Pero lo miraba Cuando conocí a Fiore Maxi182 Lo mirábamos juntos Me acuerdo Tipo Cuando la invitaba A salir Veíamos estos videos de mierda Comiendo helado Para comer a Brekman Había uno Boludo El de la feria El de la feria Es un montón Boludo Ese es el video Que para mi Será este Amigo Este es mortal Yo me caí todo Cuando lo vi Boludo Quedamos re traumados Me acuerdo Boludo Porque es como que No lo habíamos visto Y cuando lo vimos Fue como No Parada La concha de oro Son de carácter familiar Hay juegos mecánicos Colosinas Entre otras cosas Mi mamá Eso es un viento La enamoré con Brekman Es un montón Este video No le puedo bajar Vale Tengo que bajar A la lluvia Boludo Pero bueno Que crees que haga Está lloviendo ¿Cómo hago para que no suene La lluvia? ¿Lo vieron? De pronto la cámara logra captar este extraño rostro que mira fijamente a la cámara Mira su altura No se trata de un niño con máscara Es demasiado pequeño Es como si fuera solo el torso de una persona Su expresión es completamente creadora Ojos muy abiertos Y una boca que da la sensación De que estuviera gritando O pidiendo ayuda Nada que ver ¿Qué te inventas boludo? Dentro de mi escepticismo Pensé que podía ser una máscara Puesta en alguna especie de mochila o maleta ¿Cuál es tu hipó? Nada que ver Igual es una mierda Yo me lo acordaba más atrás boludo Es una mierda el video Bueno cuando lo vi me caí todo Ahora lo veo es una poronga Concha de la lora boludo Come on Uh Tres videos aterradores Reales enviados Por mi audiencia Ojo Desde el momento en que creé este canal Siempre le he otorgado el valor Y el máximo de importancia Al material que ustedes Mis suscriptores Hacen llegar a mi correo Es un capo Es un capo El chabón es como que Es una dedicación a la poro normal Es precisamente por eso Que siguiendo aquel camino Para mi Este es posta O sea Este chabón es como el mejor Con el tema de Espíritus Y toda esa mierda Le encantan los videos de mierda boludo Me encanta De Ay perdón me agarro COVID Tres videos inexplicables Que te harán temblar Muchas veces cuando hago mis tops Dormirá bien Mal Dormirá bien Con videos sin clasificación O dormirá así Videos sumamente extraños Malísimo Nada que ver Me dormía muy cagado Extraños que no calzan con nada definido He recopilado cuidadosamente Los videos más inexplicables Que mi audiencia me envió Para que tengas el privilegio De llenar tu noche Con los sucesos más aterradores Que te puedas imaginar Lo que te espera en este top Es sorprendente Desde la extraña aparición Que se manifiesta En un partido de béisbol Criaturas que se observan En plena noche Hasta la presencia De un hombre Que se desplaza en el cielo Uh eso es genial El hombre que se desplaza En el cielo Es buenísimo Espero que estés preparado Porque soy Breakman Y es hora de echarse un break Hoy presentamos 5 videos inexplicables Hoy presentamos Es un capo amigo Eso es re de TruTV Tercera temporada Parte 8 Es un capo Dale break A partir de los videos Que verás a continuación Fueron enviados por mi audiencia Si conoces o posees Videos similares Que te gustaría que viera No dudes en enviarlos Al correo que grabes en pantalla Y si te gustan Material.breakman.com Ojo No olvides suscribirte al canal Sin más Comencemos Tengo un pedazo de hamburguesa acá Y no me lo termine Iniciamos ese top Con el metraje que Yerami Yere Barbosa Hombre de mierda Un asiduo a seguidora del canal Hizo llegar Hizo llegar a mi correo Opa En el me cuenta De la extraña experiencia Vivida por un amigo Quien trabaja como guardia de seguridad En el centro médico En momentos en que el hombre Se encontraba junto a su compañero de trabajo Sentieron que la puerta de acceso A sus espaldas Se abría Un par de ocasiones más En las que la imagen del niño Ha aparecido en otros sectores De este recinto No A apariciones que han sido acompañadas De sollozos Y fuertes golpes Que durante las madrugadas Interrumpen abruptamente El imperante silencio Que domina los extensos pasillos De este lugar Parece un nene Se tratará del espíritu De algún paciente Que deambula por aquí Uh, de algún muerto Dime, ¿qué es lo que crees tú? Yo creo que sí Número 4 No Esto último El registro llegó a mi poder Gracias a Benny Benny XD Decilo ¡Coño, vale! No, no dijo XD, boludo Sabe, sabe que El registro llegó a mi poder Gracias a Benny Hola, breakman Saludos desde Baseball Un suscriptor Quien desde Guayaquil Ecuador Me escribió para que le ayudara Delucidar un registro Que durante varios días No ha podido sacar Reacción de colores ¿Qué? ¿Eh? Te recuerdo que esta Son dos piernas Vale, de unas patas Toma Comitida en vivo y en directo Por lo que la manipulación Son unos pies re bugueados Eh, Joaquil Muchas gracias, boludo Cuento que esta toma Fue transmitida en vivo Y en directo Por lo que la manipulación Resulta prácticamente imposible Por esto fue que Llamó tanto la atención Que apareciera otro jugador allí Pero con la mitad De su cuerpo invisible Lucas, se agregue Facha No, basta No te quiero No, basta No te quiero Boludo Basta ¿Qué tienes? 10 años La puta madre Basta No quiero Tarado Se pasea varias veces Frente a la reja Lo que me hace pensar Que no existía No existía No existía Crónica, Iván Mucha hora por tres meses Ningún cable O algún tipo de truco Que permita su movimiento Mira Pollitos Uy, ese Ahí quedó lindo Verdad, grande el lugar Esto ya está No, no tiene nada Que poner Ves, eso ya debe Cuidate 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 Que escuela Ahora Que habrá sido eso Pará Debe haber alguna Debe haber alguna Indie Joder Jeje Lo has visto? Buah, era un cuadrado de chef de killer gigante, bolero, jeje ¿Viste qué? ¡Oh, no! ¿Un cuadrado de chef de killer gigante? ¿Qué vio, boludo? ¿Qué pasó? No hay nadie, mirá ¿Qué es, chango? Me da miedo sacarlo ¿Qué es? No entiendo Eh, lo vi son, hurá No hay nadie, chango Y se abre fuerte Uh, amigo, ¿qué le pasa? Mirá el portón, boludo Agua bendita, urgente, chango ¿Quién anda para el hoyo la animación de la puerta esa? ¿Qué es eso, boludo? ¿Qué le pasa al portón, culiao? Mirá como se mueve, ¿no? Yo lo hemos dejado atado Eh, Rufu, ¿está para adentro, culiao? Me ha hecho cagar la patura Tengo el culo de la churriaca Cualquiera Implementa el viento Un comportamiento natural Anda a cagar, ya entendimos que hay una puerta Uh, eso me encanta Uh, jejeje Parece un... O sea, es como re lol ¿No? Es como un cosito re Es como un muñequito eso de goma, boludo Valeria Ríos es el nombre de quien fue partícipe de este evento Esa foto K-popper, editad... Editadísima, pero recontraeditada mal Que le hace la piel re blanca a los chinos, boludo Y la boca re roja Responde un extraño metraje grabado por uno de sus primos en el norte de Perú En su correo... Relata que su primo estaba probando la cámara nueva de su teléfono celular Cuando, de pronto... Noto algo sumamente inusual en el cielo Mira tú mismo Boludo... Iba a preguntar una estupidez Pero... En Corea Y en... O sea, en otros lugares donde no sea Latinoamérica Hay igual de fandoms La concha del olor, se me conectó la luz, boludo Hay igual... O sea... Está el equivalente a los fandoms de acá Uh... Supongo que sí, ¿no? No hay personas, ¿no? Pará Porque siento que acá es muy... Es un montón acá No hay personas, huevón Sí, una persona, huevón Es... Jung Ming Arre... A ver a un capó pero volando Una persona, ¿no? Pará ¿De qué hablas? Aunque con el acercamiento de la cámara Perdón Pensé que a ellos a Ferenar le gusta mucho el K-Pop Que describen en el video Esto es imposible Es Chinchun Wu-Chang No, jodeme Capó ver truco No entendimos, boludo Estamos ante un fenómeno realmente paranormal Sí, es que para mí es eso Preguntas cuyas respuestas Las leeré de ti en la caja de comentarios O puede ser un avión que está boludeando y está yendo así Va por así en el aire Mirando para arriba ...que hace poco se ha ocupado Al ver la repetición El hombre notó que en un momento El menor desvía la atención Para concentrarse en algo que ocurría detrás de él Al poner pausa Boludo, ¿saben cuál es el video que me da miedo posta? El de las dos nenitas que están sentadas Y una nenita ve algo y se asusta Tipo, ¿y el fondo es oscuro? A ver, dos niñas se asustan Dos niñas se asustan Este, boludo Estudio me mata Oscuros metrajes Uuuuuu Este canal Unos metrajes No, no hay nada No hay señal, boludo Niñas se asustan de algo desconocido Unos metrajes tiene este chabón Buenas noches a todos El metraje que les traigo a continuación Trata de dos niñas que se encontraban comiendo tranquilamente Cuando una de ellas comienza a ver Y asustarse cada vez más de algo que no logra verse en cámara ¿Qué habrán visto, amigo? ¿Qué habrá visto? Les dejo con el metraje completo No hay nada peor que cuando te asustás así pero de chico, boludo Con sus propias conclusiones De chico es peor Yo me acuerdo que cuando yo era chiquito Yo estaba retromado con la cara de la Bueno, ¿quién no? No, pero la cara de la chica de la astrocesista Porque me comí un montón de screamers de pendejo Pónganse en la seguridad Boludo, de pendejo me comí un montón de screamers Pero mal Me acuerdo uno que decía ¿Cuándo vas a morir? No, había uno que se llamaba así Y decía Ahora mismo Y pa, te saltó un screamer Después uno que era en las diferencias Que estaba en minijuegos, me acuerdo En minijuegos Boludo, ¿se acuerdan de minijuegos? Que tenía Habían juegos que eran screamers, boludo Y... Y LOL Y no decía nada Apaguen las luces Y disfruten del video Minijuegos tenía Juegos re screamers Y no decía nada, boludo p... ¿uti fuera de arte? Sí ya está Esa si bien Pero te... No espe... Si yo estoy bien Si está bien Si es孩子 Nunca la yardera Eso es todo ¿Qué estás haciendo? ¡¿Qué estás muy miedo de eso? ¿El pecado? ¡El pecado murió! ¡¿Qué?! ¡Están dormidos! ¿Qué estás haciendo de esto? ¡Está llorando, chicas! ¡No! Nani, ¿estás bien comiendo? Mira a mi Mira a mi Mira a mi Mira a mi Pero escuchen a mi Pero no, mira a mi ¿Cuál se me hagan? No 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 Nunca entendiste video boludo Es conocido Ahora que va a decir esto La razón de Lo que estas vieron Lo que estas vieron es conocido La manoseador de culos El manoseador de culos boludo no Todos con el culo de la pared Llegó Harry Potter Gracias por 5 meses amigo Ojo guardan el culo boludo Rodo sos el chavo Es aún desconocido Lo que vieron las niñas fue a Michael Jackson No fue un culo de chef Pero sea lo que sea que hayan visto Gracias amigo por los 100 bits Gracias Shinda por los 100 bits boludo Te lo reagradezco amigo El susto y los gritos lo demuestran ¿Viste cuando fundís ropa con demonios? Ah ropa Yo me despido por el momento Y nos encontraremos en el próximo video Uh a ver otro La versión maldita de Windows XP Hace 2 meses boludo Muchos dicen que el programa contiene un virus No, que miedo amigo Ah me acuerdo de esto O sea Me acuerdo de esa imagen Hay unos virus que son medio así boludo Que te llenan la imagen todas de Que... Que es esto amigo? Que es esto? Que subí boludo? Con razón te fue mal amigo Me reforro No Parece que... Porta... Amento Que es esto? Nooo Es una poronga A volte Breakman A volte Breakman A volte Breakman 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 Ah que miedo Breakman Ehhhh Ah re fan de Breakman Nooo Todos crecimos alguna vez Con perso... ¿Verdad mio? Ah se besaba con la nada Con un alien Digo con un... Con un alien Se besaba con un fantasma 5 eventos paranormales que no podrás creer Ocurrieron en verdad Como el culo este título Igual en los títulos una verga Porque todos con mayúscula al principio de cada palabra boludo Los fenómenos paranormales son extraños No en serio A ver Aquella figura oscura Que se ve en pantalla Nooo En cuanto de grabar se encontraba completamente solo en su casa Por lo que aún le sigue inquietando Aquella figura oscura Nooo Por la que se ve en pantalla Uuuu E inesperadamente Se vio quebrantado de golpe Es Luke Insomniac Insomniac Gracias amigo Un rod atrás tuyo No Acá Ahí está nada No Acá Eh Se movió con todo amigo Nooo 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 ¿Quién podría negar que las cámaras se han convertido en un perro? ¿Se cagó el perro? Ah, no. Se cagó muy rápido. El video quizás puede pasar como el reflejo de uno de los perros que pasa frente a la cámara. ¡No! Es verdad, para mí es eso. Sin embargo, esta escena fue tomada tal como la ves. No había espejos, ni tampoco una fuente de agua que haya actuado como un proyector de imagen. Uh, amigo, es re loco, ¿no? Y venete que posta, que grabaste un video y ves eso. ¿Qué puede ser, boludo? Quizás puede ser un error de la lenta o algo así. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Noooo! 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 ¡El tilín! ¡Fijuu! ¿Me acuerdo cuando... el video de este, boludo? Fantasma en televisión. A ver si se ve, boludo, que era... ¡Este, boludo! No, no sé si era este. Había un video que era re trucho. No, ni en pedo, boludo. Fantasma en televisión. Eh, los videos de fantasma es igual ahí y me dan miedo, boludo. Digo, ahora porque estoy en stream, pero si no, estaría... ¡Eeeeh! ¡Frabami! Gracias por los 11 meses, amigos. ¡Sos ultra old! Ya, boludo. ¿Qué sentirías si te dijera que es muy probable que en estos momentos... Vamos a probar, quiero... El video que está atomenizando, tío, algo tocó su espalda. ...todo también de una entidad impostora. ¡Oh! Esa imagen. ¡Noooo! ¡Qué miedo, amigo! ¡No me ha dado miedo, boludo! ¡No me ha dado miedo, boludo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah! 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 Cristóbal Villagra! ¡Ah! 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 Te voy a querer porque me enseñaste lo que es la amistad entre el hombre y la mujer. Apareciste, era inimaginable. Tu rostro... ¡Se quiere mucho! ¡Se quiere mucho! ¡Se quiere desafiable! ¡Gracias por estas tardes de las cuales no me... ¡Ah! ¡La voz te da mi sabe! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lorty! Muchas gracias. ¡Todo con el culo en la pared! ¡Jaj! ¡Todos con el culo en la pared! ¡Jaj! ¡Milu! Muchas gracias amigo, por el host. El hombre aseguró que vio a una mujer subirse ahí. Incluso, y como pudiste escuchar, alcanzó a entablar una conversación con ella. ¡Ahí ya! ¡Ahí responde! ¡Cualquiera! Sin embargo, al llegar al lugar de destino... No había nadie. ...en uno de los primeros videos de su canal, explicaba que ya hace algunos días, venía escuchando y sintiendo cosas extrañas en el apartamento que alquilaba. ¡Uh! Creo que esta noche no me voy a quedar aquí. Pero... Descubrió que la antigua dueña del inmueble, una anciana que vivía sola... ¡No! ¡No! No, ya me mudo amigo. Ella es la protagonista de uno. Investigando su propio caso, descubrió que la antigua dueña del inmueble, una anciana que vivía sola... Murió en completo estado de abandono en el lugar. ¡No! Tanto fue así que, según relata, su cuerpo permaneció cinco días en el apartamento sin que nadie se enterara de lo ocurrido. ¡No! Número uno. Es horrible morir así, boludo. Nada, estaba solo en el lugar. Chequeablemente tenebroso. ¡No! Amigo, hizo TP. El chavo no entendió nada. ¿Cómo? ¿Eh? No, es un remedio. Eurrod, andás... Andás saltando... Estás saltando cada dos segundos, no entiendo nada. Tanto te cuesta analizar lo que ves. Tan difícil es ver que... Es un video de mierda, de terror, boludo. ¡No! Eurrod, no entiendo nada. ¿Qué pasó, WTF? Tene... Tengo que ver... ¿Qué? 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 No me voy a retiltear, boludo. ¿Qué querés ver? Todo el puto video, amigo. ¿No entendés? ¿Sos tan... Tarado, boludo? Te recuerdo... Me cuesta, Rado. Te ganaría, pero me da paja, boludo. Eeeeh... Uh... Ah, este lo vi, boludo. ...modos, y luego salvar el juego. Ahora necesitas animar el modelo usando el submotivador. Y lo salvar. No, no mirás, ¿qué pasa? ¿Qué es esto, boludo? Ah, así el video del chabón que es... Y load la animación. Ah, así lo hizo. Y load la animación. Start recording y haz tu negocio. No. Y out button para jugar animación. Y después de eso, voy a activar videos y editar software. Así que, aquí es el resultado. Eso es todo. Muy bueno. Una vez que matan a un policía, ya no hay vuelta atrás, y ellos lo saben. Cuando abren la puerta, se sorprende y retrocede porque está asustado, pero ese es un equipo antibombas. Puede soportar una explosión. Escapada con helicóptero. Eh, re hater, ¿no? Cuidado. Hola a todos, soy Chris, el poli, y estoy en los estudios de Gamology. Cualquiera, ¿no? Lo que acabo de decir, o... Frecuentes, pero ocurren. ¿Cuántos guardias de seguridad hay en este banco? ¿Tienen todo el oro del mundo en su interior? Porque creo que hasta ahora ya mataron a tres. Malísimo, es malísimo. Y luego aparecen como cien policías, todos corriendo por su cuenta hacia el banco, y sabemos que eso no sucedería. Adoptamos un enfoque más bien de no intervención en el perímetro. Los negociadores entran y tratan de comunicarse con ellos. Tan pronto como ocurra un atraco a un banco y los atracadores hayan tomado rehenes y no planense... Belísimo, está buenísimo el video. Sí, sí, el doblaje... Me lo paso un poco por el culo, me parece. Eh, ¿es mexicano? No, a ver. Dale, la concha de tu madre, basta, boludo. ¿Quién es el top 2? A ver. Top 2. No miras que estaría guasón, ¿no? ¿Cómo? Dice así, me gusta Nina, por eso eres mi asesina preferida. Nina responde con una expresión amarga. ¿Y qué hay del Jaime? ¿Es ella tu preferida? ¡Fuiste baneado! ¡Oh! ¡En mi canal! ¡Pedazo de maracasar! Dos días y viajaremos a esa ciudad. Los dos estaban contentos por asesinar más gente. ¡No! Son amigos. Dos días siguientes. Jeff de Kitter y Nina de Kitter viajaron a su vida gótica. ¿A dónde fueron a su vida gótica? Un día siguiente Jeff y Nina llegaron a la gran ciudad. Y tras noches en su vida gótica asesinaron... Suidad, escribió el tarado. El pendejo de mierda, todo el día escribiendo suicidio, suicidio, pelotudo, boludo. Suidad, tarado. Suidad. De ya y Nina llegaron a la gran suidad. Por Dios, qué pendejo atrofiado mental, boludo. Claro, está todo el día escribiendo suicider, killer, esas pelotudeces de pendejo de 13 años, boludo, que le gusta esta bosta. Y claro, no pueden escribir ciudad, es inútil. Me ha hecho bejotar, bejar, como carajo sea, gracias amigo. Hola Rod, gracias por tanto contenido, te re banco. Podrías mandar un saludo a... Darle un saludo a ADN, 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 ADN. Y tras noches en su... ADN, 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 ADN. pudre cuando escribe asi vio una nota que de si hace lo que quieres y abajo tenia una foto de nina amarrada con la boca vendada jeff se asusto jeff se asusto la nota decia que tenia que ir a tal hora y su evocacion dia siguiente jeff de kilder fue hacia tal ubicacion un pequeño edificio abandonado entro al lugar y salieron sujetos con mascaras de payasos y querian matar a jeff jeff de kilder los asesino buscando y buscando en donde cagaron eso jejeje de habitaciones vio una ultima puerta entro y de arrepente sintio un golpe en su cabeza un golpe en su cabeza un bonk dejo de estar mareado por un minuto y vio a un hombre que tenia un bate de béisbol tenia pelo verde una gran sonrisa tallada como la de jeff y vestia ropa de comediante o payaso o algo asi ropa de comediante o payaso o algo asi era el guason nooo era el buzon no lo puedo creer el guason respondio a jeff de kilder con sus típicos chistes con sus típicos chistes los típicos chistes del guason cual puede ser mientras jeff de kilder se paraba preguntaba donde esta niña el guason dijo riéndose a tu perra iras por ella jejeje perra iras por ella que? luego de responder no no se escucha nada estoy escuchando estoy tratando de oir boludo jeff de kilder dijo el guason jeff de kilder dijo el guason sabes jeff o mejor jeff de kilder dijo el guason como sabes mi nombre y mi apodo dijo jeff el como sabes mi nombre y mi apodo dijo jeff guason dijo se muchas cosas de ti jeff de kilder jeff de kilder te he estado observando a donde? como? por internet boludo diciendo que eres mi pasta o no te acuerdas de tus crímenes que cometiste en esta suidad suidad? que pendejo de mierda boludo eres tan trastornado y loco al igual que yo dijo el guason en un tono burlombamos no juegues al puto héroe si eres un asesino al igual que yo únete a mi jeff causaríamos destrucción y muerte que dices dos semanas después un cuerpo de un joven con piel blanca y una sonrisa tallada a su mejilla como el guasón fue encontrado en un basurero no es que se escucha como el culo boludo detective jim gordon bueno este chico enfermo tomo una decisión de ron y así no 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 es una mierda no esto es una basura boludo que pendejo del orto boludo james ahora le gana a jeff con un combate con preparación que pendejo de mierda por dios boludo deberías de tener sus contrincantes en una sola categoría slayers crepispastas etc pero no mezclarlos una crítica constructivo nicolás berta porque no sé porque está buena la idea que hice yo boludo que pendejo tonto boludo dios mío que pendejo tonto boludo dios mío que pendejo tonto boludo dios mío esto lo puedo ver o aparece un culo creo que le di esto boludo la nueva jackass se le re dio amigo si una decisión si un juguete y si极ta si una aventura que parece para ver si una aventura que siendo una aventura realmente es una aventura que puede ser un lango de humo si una aventura No, perdón, estoy en esta boludo, claro, estoy en esta, un hombre ahí filmó un extraterrestre que apareció en su propio campo, ¿como? Eh, Ura, yo encontré un extraterrestre que apareció en su propio campo, Ura, culiao, conche tu madre, nada que ver, ¿qué decía? ¿Dónde, boludo? ¿Dónde lo veo? Nooo, pedazos de... Ahí, ahí, ahí algo, ¿no? El testigo... Cuando termino la guardia, salgo hacia el recorrido por atrás de la empresa, y atrás de la empresa... El perro está como, ah, yo también lo vi, Ura, soy un perro, soy un perro, Ura El perro es testigo, eh, ojo, el perro es re testigo No, la llorona en la cara, no, este viejo lo vi, boludo, es un montón Eso está Hay un montón, ah No, no, no No, no Oh no! Oh no! Es un montón, no entiendo un chileno. Yo le pego. O sea, yo la atropello boludo. Tiene una verga en la boca que habla así, no sé boludo. Ya escuché el tema 27 veces boludo. ¿Qué le pasa? Ah, pensé que se le iba a sacar uno, salir uno de los jugadores. Un... 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 Tantillaes! Gracias, amigo. Ah, my barrot! Boludo, ¿por qué siempre me agarra eso boludo en el... En la garganta? Un... Eh, yo una vez levant... Uh, es un montón! Se me cortó internet? ¡Hola! Ah no! Me caí todo. ¿Eh? Me cagué todo al final, boludo. Ojo amigo, pero ¿qué onda? Quiero que es el tercer streamer que me lo pasa en el video este, ¿eh? Puede ser, ya van, pero... 800 veces me pasó el mío. Y este también, boludo. Momo, reacciona a algo. Concha de tu madre, boludo. Queda épico, boludo. ¡Ay! ¿Me sale su minero de Spawn? ¿Se acuerdan de ese video, boludo? No, no me hagas que me encontraste el juego que estaba buscando, boludo. No, no está, boludo. Ah, no, esto no. ¡Pero la puta madre! Yo a Barbacadam lo conozco desde... Creo que el segundo o tercer video, boludo. Lo conozco desde... El principio, decir principio es poco, boludo. No, Dale Bolli ni siquiera. Para mí Dale Bolli ya re fue cuando era Dale Bolli. No, chupo pica, está azul. No, Dale Bolli fue algo así. Oh, sí, reconocido, pero... No, 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 Zafo, como los dioses no se mueren, sí. Contra-ataca con una ulti, pum, pica por el culo. Me gustaría jugar LOL, boludo. Pero siento que me va a aburrir al toque, amigo. Bueno, amigos, como sabré, no soy una persona muy orrativa. ¿Qué es G9? ¿Qué es G9? ¿Qué es G9? ¿Qué carajo es G9, boludo? Me viven cagando. ¿Qué? ¿Me dan, chicas? No sé qué es G9 Es la canción que escucha Don Cangarejo Durante dos segundos, creo You win You win If you move it Hey que pedo, pinche raza desmadrosa Bienvenidos a un nuevo video Y a uno de los más especiales Ya que este es el arco final de Cistoretes digitales Pero no se pongan tristes, banda Mejor disfrutemos las últimas pendejadas Joaquil M10, muchas gracias amigo Hola Leon Gracias amigo Te mando un beso Joaquil M10, por los 200 bits Aló Gracias amigo, gracias por elevarme las noches Rod ¿Qué es esto? Ah Gracias Rod por elevarme las noches Uhhh ¡Uhhh! 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 ¡La voz te da en mi ZAPE! ¡Uhhh! Pizting Tienes muchas gracias bolod hola Si ¿Te habla Chano? No ¡Screamers! A ver true 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 lou LOL lol ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuántos hay boludo? Es un montón Bueno... No hace una semana por ver esto... ¡Noooo! ¡La vamos a tener a un dissapes! No, No, No... La parte es re fuerte, no pará, qué carajo, mira bien, qué es esta imagen, es re trucho, o sea, no son los simpsons, mira la compañía Apple, no, eso es un asco, esa imagen la odio, tú me quieres, no, esta imagen, la imagen de Bartus me quieres, es re vieja, no estamos viendo, boludo, pero siempre ponen la cara de cruzista, boludo, esta también, la mujer más bella del mundo, no, lo sabía, hay un puto screamer en el 18, la final está Freddy's, la mujer más bella del mundo, lo sabía, arre, como hackear Messenger, hola amigo, malísimo, bueno, basta, boludo, basta de ver estupideces, video susto, y ahí, eh, usan los poderes, Nacho, sos pilotudo, ponme bien los dos huevos, el catálogo de Mandela, uuuh, oh, yo lo vi, boludo, es re largo el pedo, screamer, malísimo, boludo, la verdad, debude, y ahí, m Yo te mire, yo te... Por dios boludo, basta, que me estan pasando ya, que mierda me pasan boludo Los 10 mejores, los 5 mejores scrims para tus amigos, tengo el pito chiquito No me pasen música a la concha de tu madre, no me rompan las pelotas boludo Basta boludo, me salga de su eliminar en Bart Simpson, boludo Vos esponja Dross, y ahora me ponen Dross esponja Fue buenisimo Vos esponja Dross, y ahora es Dross esponja Y ahora me ponen Dross esponja Nooooo Ay mierda, amigo Te diste cuenta Por sueldo no me asusto, pero cuando era pequeño Soy re lorto, en el celular no sirve la escena porque me muestra la imagen Final video Ah, la concha de su madre Nigel Pongo en otra cara, esa ya aburre Tuve nada que ver Trayu 27 Muchas gracias boludo Eso que ponen La exorcista ¿Quién es Lucas Castelo, boludo? Menos mal que vi los comentarios Puff ¿Qué aparece? Que decís pendejo No asusta ni mierda Avance el video XD, ya me di cuenta XD Dejame salvarlo en los comentarios Ni lo vi Ni lo vi Advertencia Screamer Segundo 24 Puso por lo menos el cero y la imagen Dejame ver Tengo un montón de pelotosa abierta boludo No, cerré todo Cerré todo amigo La recagué Hola chicas, hola chicos ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Otra vez flores? ¡Ay marico no! ¡Ay! ¡Ay! Treize Tengo fotos estudiantes Fotos estudiantes ¡Ahhhh! Se ve rare asustado ¿Cómo se asusta esto? Ah no Jajajajaja Dross V 2 Screamer Jajajaja Voy a nombrar nada más por uno de los, por un pedacito de su URL que se llama GIFURA, GIFURA, G-I-F-U-R-A, ya me lo pasaron como 20 personas por PhoneSpring, lo sé, porque por supuesto ya reconozco la URL del video, punto SWF, ¿no? Punto SWF es un flash, coño de la madre, así que bueno, ¿quién dijo miedo? Ya, vamos a verlo, con toda, coño de la madre, así que bueno, ¿quién dijo? De una, pero aparte ese sonido es el que es re molesto, coño miedo, ya, vamos a verlo. Este fue un screamer con eyaculación precoz, este atacó directamente, si, 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 toma agua, lol, segundo 01, bueno, y muchas gracias amigo, la concha de tu madre, pero boludo, ¿qué me lo están haciendo a propósito amigo? Uy, ¿y este juego? Pará, 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 ¿y este juego? Un juego de Liminal Space. ¡La Monster Army Zappé! Oh, voy a dar a escuchar eso, ah, pero es re lol. Nooo, Liminal Space Horror Adventure, uuuh, me re va, eh. Las bolas me bajó. Esto es re viejo, boludo. No, salen mis bolas, no, no puedo parar el octaro, boludo. Nooo, esto era pobre posta? Ah, no. Nooo, imaginate ver esto de chiquito, boludo. Imaginate ver eso de chiquito, boludo. Sabes que? ¿Qué? No sabía, no, no le voy a mostrar. Crack my finger. Oh, heck. Say, Crack my finger. Nooo, no ma' la concha de tu madre me asusté, boludo. Me asustó, boludo. Me asustó, boludo. Me asustó, no sé por qué. Me asustó, no lo sé porque. Eh, ¿se acuerdan cuando yo hice uno de... Uno de Santy vacía loop? Que no sé que flashé, boludo. A ver si está por acá. ¿Lo hice acá? Ah, sí, nada que ver, nada que ver Los dedos ahí, todos deformes, sin sentido, pero boludo, es re fácil Nada que ver Primero pones así, después bajás los dedos El Void Meme es re viejo, boludo Así, así, lo giro Nada que ver, nada que ver, no sé por qué hice eso, boludo No Nada que ver, nada que ver Un re viejo Eh, me quiero poner posters, boludo, de nuevo acá atrás Perdón, estaba caído El mejor screamer de YouTube Ah, era malísimo Aparte te pone un montón de imágenes como si fuese Ah, en la concha ¿Por qué fue esa música? es que gratis que dolor que dolor que dolor perdon no basta este imagen boludo me da miedo amigo amigo me no puedo respirar jem ¿te viste covid? si boludo por cierto no me susto pero cuando era si lo sentimos pero no no mas de esto como me la recontraieron este juego no que pasa boludo solo haces las cosas mas dificiles para los dos esta bien me rindo puta madre a ver amigo a ver para voy a hacer una critica destructiva me chupo la pija, vos que estas haciendo un video de vos jugando jueguitos no o que no se escucha nada amigo o que no se escucha nada amigo si un tal tienes miedo se estiran si preguntar primero y esquivando pa uuu no poder no poder te ofreo ¿que? no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo nada que ver me cansé me cansé me cansé me cansé rob me man thank you un buen player en EVP ah yo me decay wait me piss no me tienes arma nada que ver no entiendo es que me podes dejar de pasar esto te voy a caer la trompada ¿que paso? el aburo te mandaste flaquito espera a ver ah todo una paja todo una paja pero asi eh las res fallaban xb 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 xx xb xx xb ¡No! ¡Sí, calamardo! ¡No! 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 No. Yo me la creía. ¡No! 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 Puedes tener que ver. Un corchazo. Likes y trajo hasta aquí la cuarentena. Yo igual nunca me lo creí esto. Fue un retiro. Amigos, solo puedes hacer con Alt-A... Control-Alt-S. Ok, Control-Alt-S. Sí, amigo, pero vos sos idiota. ¡No! ¡Activé las tres pantallas, bol! Re estúpido, bol! ¡No! ¡El SCP-NV99! ¡No! ¿Y ese? ¡No! 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 ¡La voz te da en mi sape! ¡Fedeath! ¡Muchas gracias, bolude! ¡Uh! 0.93 ¿Y cuál es el más LOL? No, es SP001 Monta, monta más ¿Qué pijas eso? Y tu pijo ¿Por qué? ¿Por qué, boludo? Se le refriega toda la cara a Markplayer, boludo Re incómodo, boludo Nos refriega toda la cara, boludo Muy fan ¿Qué es esto? ¡Ay, qué miedo, qué miedo! Si no, tengo mucho miedo ¡Uh!